Yo siempre fui tu siervo señor Protégeme y hazme de ti Te pediré bendición hasta el fin Durante el lunes y martes santo la lluvia ha obligado a cancelar algunas procesiones en la ciudad de Badajoz Sin embargo este miércoles no hay duda y los pasos de la iglesia de San Andrés procesionarán por las calles pacenses Muy contento y viendo que el lunes y martes por desgracia no han podido hacer sus carreras oficiales las coferías que han salido sus días Hoy sale el Santísimo Cristo del Descendimiento, es un paso que lleva 50 costaleros, data de 1944 y la Virgen de la Esperanza que data de 1945 y va portada por 35 costaleros En la cofería 31 de diciembre 436 hermanos, procesionar, procesionar unos 180, 190 hoy Con ilusión, desde el principio preparamos todo como si fuésemos a salir independientemente que pudiésemos o no hacerlo por el tema de la evolución de la pandemia Que si no salíamos no fuese por culpa nuestra, no fuese porque nos cogiese preparados, así que con ilusión Por primera vez tengo el placer de estar en esta tierra extremeña y estoy muy contento de participar en estas procesiones por primera vez La Policía Nacional es hermano mayor de la cofradía y hoy echamos el resto, hoy vamos a tener una representación muy amplia Tenemos unidad de caballería que viene expresamente desde Sevilla, así como una buena representación también de policías de la Jefatura Superior También nos ha venido expresamente desde Valencia un paisano de Badajoz, Juan Lederma Tenor, muy conocido en la tierra Es el manto protector, con esto prácticamente casi queda dicho todo Nosotros no somos nadie si no tenemos nuestros ángeles custodios que velan por nosotros Y la dirección que siempre nuestra Virgen María con su manto protector ilumina el quehacer diario de todo policía La jornada se presenta ilusionante, solo hay que mirar al cielo azul y con muchas ganas Ya era hora que desde el domingo no tenemos prácticamente Semana Santa en la calle Porque el lunes se amagó desgraciadamente y no se pudo salir Y ayer no pudimos salir, la estación sí que ha ido a su traslado, de lo cual nos alegramos Pero un poco corriendo con premura y evitando la lluvia Y hoy creemos que va a ser un día grande, con dos hermandades en la calle, tres luego con el prendimiento O sea que va a ser un día grande La gente ya los espera, los conoce, el paso de Cristo es un paso grande con 50 hombres debajo El palio es un palio que esperanza, su nombre lo dice, con 35 hombres debajo Pues es un barrio detrás, es una fe, una devoción, una esperanza y un amor Que por eso estamos aquí Tiene unas medidas considerables, luego la vuelta por las callecitas estrechas, doble revirado Y luego del revirado de 90 grados entre Arco Agüero y López Prudencio es también un poquito difícil Y luego lógicamente pues todo el recorrido Excepcionalmente peculiar, pero bueno, no es demasiado difícil Lo que supone es una pasión, pero la pasión no la podemos explicar La pasión tenemos que vivirla Entonces para nosotros es un orgullo, un compromiso grandísimo Porque la asociación asume un reto grande con estos dos pasos Pero bueno, esperemos que vaya todo bien ¡Ganalo! ¡Dime! ¡Todo por igual! ¡Vámonos otro poquito! Poco a poco, no seáis muy bruscos, de pie tranquilito ¡Ahí está! Eso, eso Este miércoles santo además tiene lugar en Badajoz La procesión más larga de la ciudad Que aunque en el último año no pudo salir a causa de la lluvia Este 2022 sacará cuatro pasos desde la iglesia de Santo Domingo ¡Azú! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!